Música Punto Info, la universidad es noticia Bueno, para nosotros es una oportunidad más de poder ver que los intercambios es una política que va mucho más allá de tener en el aula alumnos extranjeros es mucho más de una posibilidad individual donde cada uno puede disfrutar de una cultura aquí toda la comunidad puede llegar, puede ver las posibilidades de lo que implica este enriquecimiento ver un poco de lo que es lo típico de cada uno de los países que hoy recibimos nosotros y nos agasajan y también pensar en cada una de las condiciones que van a tener culturalmente cuando los nuestros estén saliendo al exterior Están introduciéndose en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra noche, en nuestro día y eso creemos que es parte de lo que es una experiencia de movilidad la experiencia de movilidad no solo tiene que ver con el aula sino que también tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con la comida tiene que ver con el ocio, tiene que ver con la diversión y tiene que ver con el compartir Hoy cocinamos cuatro recetas una que es la que está haciendo más suceso que es el chipaguazú que lleva choclo o maíz como le dicen en algunos países queso, huevo, leche y un poco de aceite y todo eso en la licuadora y va al horno con media hora o 40 minutos de cocción Cocinamos crepes, como panqueques, harina, huevos, azúcar y leche Yo preparo un volute de courgette, se llama es como entre la purée y la sopa, de zucchini y se come también a la casa, más a la casa que al restaurante o algo así Vengo de Costa Rica, preparé chili guaro, budín y cajetas para representar a mi país Por lo general en las tardes, diario, no hay como una fecha específica para el pan budín Los que más se comen son los tamarindos, de hecho también hay agua de tamarindo el tamarindo es como que súper popular en México porque se hace agua o se hace dulce o se hace chile entonces como tú lo quieras, si le quieres poner chile le pones poquito picante si le quieres dulce le pones azúcar y listo, el tamarindo es como magia para nosotros Más info en www.unl.edu.ar